Bienvenidos a un nuevo juego de anomalías cardíacas Está fuertazo, weón Espérate, espérate, espérate Un sol de volumen Ahora Me gusta, me gusta Juego nuevo de Steam Vamos a poner el chat por acá Juego nuevo, señores A ver qué tal Mano, llamas a usted Pompornito mejor Está en español este juego, por si acaso A ver, audio Video Todo está en máxima calidad, no Lenguaje, en español, pues hermanos No somos bilingües todos Espanol Ahora Vamos a empezar Jugamos Objetivo, subir los 15 pisos No, vamos a intentarlo A ver qué tal Funciona igual que cualquier juego de anomalías Tenemos que avanzar Si es que Está todo en orden Y retroceder Si es que hay algo distinto Es importante La, el primer vistazo Apuntar Tomar todas las notas Toma, ver todo ¿Ok? ¿Este piso está cerrado? Sí, está cerrado Ok, es importante Uy, está bien feo el movimiento, ah Piso número 0 Guía Para llegar al piso 15 Y subir al techo del edificio de apartamentos Observa cuidadosamente su entorno No ignores ninguna anomalía Si encuentras una anomalía Regresa inmediatamente Baja las escaleras Si no encuentras nada anormal No regreses y sube Ve al techo desde el piso 15 Muy bien Como será el final No tengo ni la más remota idea Estoy grabando gente Pero pueden hablar Ok, viene una persona Importante Tomar nota de todo Esta persona Es tu tía ¿No? Tu tía está yendo a comprar algo Se va por allá Importante Recuerden todo Tenemos un welcome Tenemos Eh, habitación número 7 Habitación número 1 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Ok, welcome, welcome, welcome Tenemos esto por acá Para el fuego El techo es de esta manera Tenemos una puerta Que no sé que es esta puerta Pero tenemos una puerta Tenemos un trabajador electricista Que Buen poto Buen poto la verdad Está trabajando acá Chambiando, chambiando Muy bien No sé que está haciendo con sus manos Creo que lo está chambiando Error Está trabajando en el ascensor Por eso vamos por las escaleras Error Acá está la foto del edificio completo Con los 15 pisos Precaución Tomen nota todo señores Nota todo Nueva York Ok, Nueva York Tenemos Cuadro De Nueva York Cuadro De este Un No sé Un jardín Tenemos Se ha perdido Cody Cody se ha perdido Pastor alemán ¿No? Cody Eh, don't knock Make nose after ¿Qué dice? A las 10 pm Please don't leave garbage Creo que es No sé qué es esto Pero bueno, ahí está Dos notas Eh, laundry service Creo que este es para limpieza ¿No? De 9 a 10 Están sonriendo las chicas Hay delivery Tenemos por acá Eh, salón moderno Para cortes de pelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Masajes también hacen Acá está el piso Eh, bueno Habitación 5 Habitación 3 Habitación 4 Tenemos Eh, todo esto Igualito ¿No? El ¿Cómo se llama? El El macetero Salida De emergencia En verde Y Tenemos por acá Un extintor Aprendieron todo Aprendieron todo Anotado todo Ok, nos vamos Piso número 1 Ay, se cerró la puerta Huevón Se cerró la puerta Bien fuerte Piso número 1 Ok Todo igual ¿Era este color Las paredes? Ya estamos mal No Las paredes No me di cuenta Que color eran Eran de este color Las paredes Gente 17 ¿Está bien que sea Distinto número? La tía está igual La tía está igual A ver Tiene sentido ¿No? Que sea Si es un piso más Tiene que ser ¿Pero por qué 17? No, mucho No, mucho Mucho Eh Creo que me regreso Gente Ah, error Creo que me regreso Creo que me regreso Cody A ver Si recién te das cuenta No Ok Voy a Voy a No sé si Voy a regresarme Voy a regresarme Voy a regresarme Voy a regresarme Mejor Porque creo que Es piso 1 2 3 Tiene que ser Habitación 1 2 3 4 Por más que sean Pisos No debe de cambiar No debería de cambiar Si, mira Puta la cagamos Viene de allá Número 7 2 Ajá ¿Qué es esto? Este cuadro no es No vamos Vamos al piso 1 Vamos al piso 1 Gente Vamos al piso 1 ¿A dónde va? Vamos a esperar a tu tía ¿Ya? ¿A dónde se va tu tía? Gente ¿Hay lag en el stream? Un poco, ¿no? Está laggeado un poco Creo ¿A dónde se va la tía? Vamos a ver Señorita Señorita A ver Abaja la tía ¿A dónde se va? Al otro piso Debe haber un punto En el que desaparece ¿No? ¡Ay! Se apagó la... Desapareció Se apagó la cámara Gente Bueno Van a verme sin cámara En este stream Van a verme sin cámara De rato a rato Señores Eh... Piso número 1 Seguimos 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 Por acá tenemos La tía nuevamente 17 11 12 Nueva York Se perdió Cody Error Edificio El señor que está arreglando Lavandería Welcome 13 14 15 Voy a avanzar Está la guiada la cámara Lo siento gente Pero es que la computadora No puede más Voy a avanzar Y sí Cada que subes un piso Aumenta un Número al comienzo Piso número 2 Perfecto Es problema del juego Número 27 Piso número 2 Tiene sentido 27 21 22 26 La señora El... Esto Los cuadros Están iguales Cody Se ha muerto Se ha muerto El señor Concha Subida ¿Qué es eso? No vamos No vamos Tía Corre ¿Qué es eso? Huevón Piso número 3 Es una clara anomalía Huevón Ese men ha matado Ese men ha matado Al señor 37 31 Fuego Ok Clara anomalía Clarísima Ay el sonido está fuerte Me preocupa Piso número 4 Piso número 4 Muy bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahí viene la tía No creo que se muera Todo en orden 47 41 42 46 La tía está normal ¿No? Si está normal Error El gordito Acá está arreglando Nueva York El edificio Los cuadros Están iguales Está todo igual Por acá Cody Se ha perdido A las 10 pm 42 41 Welcome Welcome Muy bien Creo que está todo en orden Está todo en orden ¿No gente? 43 44 45 Todo en orden Todo en orden Esto no estaba Esa bolsa de basura Es una clara anomalía No puede existir En la vida real Una anomalía Señores Piso número 5 No vamos Bien 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 Esa basura no puede haber Es anomalía Ahí viene Tu tía Viene tu tía Viene tu tía Anomalía señores ¿Cómo va a estar esto? Al revés No somos tan babosos Está al revés Los números Los números Están mal Nos vamos para abajo Son 15 pisos Que tenemos que completar Piso número 6 A ver que sigue ahora Ahí viene la tía Todo en orden Piso número 6 ¿Qué van las luces? ¿Apagón? Está fallando Eso está mal señora Señor cuando termine acá Arregla ya por favor Va a arreglar ya Anomalía 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 Bastante facilito Bastante facilito Número 7 Ok Medio raro Ahí viene la tía 77 71 Welcome Welcome El tejado normal 76 Todo en orden Señores Nada raro Por aquí Error Creo que tenemos Tenemos un piso Normal Esto no es normal Gente Anomalía Gente Han matado a alguien Anomalía Es simple No tiene tantos detalles Como otros juegos Siguiente Ah la acabo de ver Anomalía clarísima 81 82 ¿Qué es esto? Corre Oye tú estás como sin nada Lo del gas señor Lo del gas ¿Cómo le van a poner una bomba Al tío pues? Piso número 9 Nos largamos Normal en el callao Los del gas Son de la nada Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ok 97 Welcome 91 92 96 Tejado normal La señora está idéntica Error Dice por aquí Cody ¿Era Kobe o era Cody? Era no Muy bien Esto estaba antes Esto de arriba estaba Gente Ese señal Esa señal estaba Creo que está todo En orden Ah Ah no 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 Anomalía Acá Tendría que estar Esto Si 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 Hay anomalía Gente Parece todo normal Pero no Está mal Está mal Está mal Hay que memorizarse Todo Gente Piso número 10 ¿Viste? La planta Hay que memorizar Gente Que tiene buena memoria Muy bien Muy bien Muy bien Casi 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 Ahí viene la tía De nuevo Ahí viene la tía De nuevo Piso número 10 Nos faltan 5 Avanza nomás señora Avanza 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 nomás 106 Ok Error Por acá Muy bien Cody Normal Todo en orden Todo en orden 103 105 104 Normal Normal ¿No gente? Normal Normal Creo que está todo normal No he visto nada raro La verdad A ver el señor ¿Me puedo agachar? No Creo que estamos bien Gente Creo que estamos perfectos Creo que estamos perfectos Nos vamos Avanzamos No la caguemos No la caguemos No la caguemos ¿Qué había mal gente? ¿Qué había mal? La tía tenía luces Ni fregando La tía tenía luces ¿Cómo va a tener luces la tía? Tenía lentes Ah ya Luces Qué raro O sea tenía Está bien que tenga lentes ¿No? La tía tiene que tener lentes Eran las notas Algo de las notas Ok Anomalía clarísima No vamos No vamos Siempre tenía lentes Creo que era algo de las notas Que también tenemos que fijarnos Uy 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 Muy bien Muy bien Muy bien Número 2 Ahí viene la tía De nuevo Piso número 2 27 Welcome 22 26 Ya la tía la conocemos ya Es una nalgada Más conchudo Más conchudo A ver 10 Cody Los focos dice ¿Qué tiene los focos? Los focos Oh es faltoso Error Los focos Ah Esta raya no estaba ¿No? Creo que los focos están mal Gente Creo que los focos están mal Tienen toda la razón No eran cuatro Fíjate la sombra de la tía Creo que no eran cuatro Gente Nos vamos Nos vamos Nos vamos Está mal Tienen razón Tienen razón Vámonos 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 ¿Quién fue? Gente Son cuadrados Los focos ¡Uy! Anomalía Anomalía Un tipo sale No es normal Estoy atrasado Con el directo Ah ya Bueno ya está No importa No importa Gente Hacerla bien Ok La tía 17 11 12 16 Welcome Por favor Ya no perdamos Ya Ya no perdamos La tía Ataque se ríe La sombra Todo bien Cotitos 10 pm Please Not Lead Gars Noise Don't make Cody Todo normal 15 13 14 Welcome Ok avanzo 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 Faltó la nalgada Esa es la anomalía La nalgada No Dale ¿Qué era lo malo? ¿Qué era lo malo gente? Las notas Pero estaban bien ¿No? ¿Cuáles eran las notas? Las perillas de la puerta Dice que eran Hay que fijarnos hasta en eso ¿Ves? Error Las notas están bien Número 3 5 Uy Bueno Están saliendo más ¿No? ¿Ven que me miran? Medio A ver No Sí, sí, sí Tienen pezones De la nave Tienen pezones Muy bien Piso número 1 Gente No puede ser que estamos Tan mal Weón 17 Welcome Ok Todo en orden Tiene la raya 16 Gente No la caguemos más Carbage Apartment 10pm Noise Cody Tenemos error El señor está normal Hay que pasarnos esto Hay que pasarnos esto Por favor Hay que pasarnos esto Voy a pedir de rodillas Que nos pasemos esto Mano ya me dio miedo Tranquilo Tranquilo Todo en orden Todo en orden ¿No gente? ¿Ven algo raro? No Creo que no No Creo que no Ahora sí Creo que no Morden Hair Ahora sí Creo que no Algo se abrió No Ese sonido Es este De la puerta De la puerta de abajo Creo que está bien Creo que está bien Gente Creo que está bien Voy a confiar Piso número 2 Bien Perfecto Esta es la ronda buena Gente Esta es la ronda buena 27 21 22 26 Está igual la señora Error Nueva York No soy mongol No soy mongol No vamos Piso número 3 Pucha Estábamos en el 10 ¿Cómo vamos a perder así en el 10? Casi en el final Número 3 Acabo de ver algo ¿Qué ha pasado gente? Mano Usa el ascensor Es normal Es normal Es normal Dice Es normal Número 4 Ok Viene la señora 47 41 42 Así eran las manijas Así eran las manijas ¿No gente? O están mal Cucho subido Un lobo Un lobo Un lobo de la nada Wevón Número 5 Ok 57 Manija Así era 51 Luces También 56 52 Cuadros iguales Error El señor trabajando Ok Noise 10pm Garbage Apartament Cody Ajá Está mal esto Está mal esto Está mal esto Ya lo vi 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 Clarísimo Clarísima la anomalía Una puerta mal ubicada Número 6 Número 6 Gente Vamos a detenernos un rato A entender bien Qué es la Qué es esto Tres señoras Tres señoras Tres tías Tu tía Indiminuta Hay que tener buen ojo Gente Hay que tener siempre buen ojo Sigamos 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 Número 7 Número 7 A ver Qué sigue Ahí viene La ceñito 77 Welcome 71 Manija Igual Las luces Creo que está También las luces Si no 76 Eran tres luces No Tres luces Así era el cuadro Gente Ya me confundí Era el cuadro Así Ya me confundí Un poco Con el tema Del cuadro 10pm Noise Apartament Cody 75 73 74 Siento que hay algo raro Está bien ¿No? Menos mal Menos mal Me lo ponen Grandazo Menos mal Menos mal Menos mal Número 8 Señores No vamos No vamos No vamos No vamos Número 8 Viene la señora 87 3 81 82 Ok Perfecto Todo en orden Hasta el momento Gente El cuadro De Nueva York El cuadro De Noise 10pm Apartament Garbage Cody Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Fácil Entendible Sencillo Danger Muy bien Servicio de limpieza Está sonriendo Creo que está todo en orden 85 84 83 84 Welcome Podemos corroborar Que está todo en orden Gente Todo en orden ¿No? No No creo que me caguen Eso no estaba No decía Danger No decía Danger Atrás No me he dado cuenta Memoria fotográfica Gente Bien Gente No decía Danger Yo no lo notaba Yo no me daba cuenta Yo soy Está caminando raro ¿No? O así caminaba siempre 97 91 92 Así caminaba siempre Gente Está como Escaldada No sé Ok Apartement Garbage Noise 10pm Cody Todo en orden Todo en orden 95 Los lentes No sé por qué Es sospechado De la chica Es sospechado De la chica Pero ya se fue Eran diferentes Sus lentes ¿Sí? Pucha madre Tengo miedo Gente No la quiero cagar Estas alturas Sus lentes Parecían otros Gente ¿Qué dicen? Subimos o bajamos Eran diferentes Confía Gente No No sé Gente Para terminar el juego Digan 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 ¿Qué creen que es? Confía mano Bajo Regreso Regreso Entonces Regreso Me regreso Faltaba la nalgada Mano Subano Parecía Otro Me regreso Gente Digan Digan ahora Baja Baja Dice Ok Voy a bajar Voy a bajar Pucha madre Gente Voy a confiar en ustedes Son Tamarion Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Menos mal No se notaba Casi La diferencia Está bien 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 107 101 Welcome Son tres luces 106 Cuadros iguales Precaution Señor está trabajando Se perdió Noise 10pm Tenía collar Mano Tiene collar Fíjate Collar Puta Ya la perdía Ya se fue Ya Mano Creo que le creció El poto Puede ser También A la madre Está muy difícil Ah Entre las puertas La cosa roja Esto estaba acá Esto siempre ha estado acá Creo No eran los lentes Era su cara Estaba rara Dice Ok ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Subimos o bajamos? Lo veo todo igual La verdad Yo lo veo todo igual Los cuadros Fíjate Ay No quiero No quiero cagarla Cody Seis añitos Pastor alemán Seis añitos Cody Está bien esto Pucha mare Gente Sube mano Sube Voy a subir Voy a subir Voy a subir Sería el número 11 Bien 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 No sé por qué dudo tanto No sé por qué dudo tanto No sé por qué dudo tanto Hasta que se pone complicado 117 Welcome 111 112 Mírenla bien Mírenla bien Mírenla bien Mírenla bien 116 Está un poco distraído Este señor Un poco distraído Este señor Está mal Está mal Raro Raro Que no está trabajando Raro Que no está trabajando No tiene collar Dice Número 12 Gente Por favor Que sean anomalías Obvias Anomalías Obvias Queremos Está caminando normal Está normal 127 121 122 126 Welcome Está entre las paredes Cuadros iguales Error No hay danger Garbage Apartment Make noise 10pm Cody 6 añitos Perdido Pastor alemán Ok Cuadros iguales 123 125 124 Exit Fire Todo en orden Gente Ah Todo en orden Creo Este señor Está trabajando Todo en orden Todo en orden Todo en orden Corroborado Todo en orden Gente Corroborado Uff Mano No lo apuntes Déjalo chambiara Todo en orden Gente No veo nada raro El número de teléfono No creo que No creo que hagan esto No creo que No creo que sean tan desgraciados Del número de teléfono Tendríamos que estar en el número 13 Vamos a ver Bien 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 Ahí viene Ahí viene la chica 137 131 32 136 Está igual Tres luces Imágenes iguales Error Todo en orden Todo en orden Se perdió Cody 10 PM Nois Apartment Garbage Pastor Alemán 6 añitos Número de teléfono 123 7890 Mano Están mal los números También También Piso 13 También Piso 13 14 Ajá Ah, no, sí está Son tres luces Ah, no, no, me vi Gente, ¿esta luz está bien acá? ¿Esta luz está bien acá? Mira Pan, pan, pan Luz, y luego hay un espacio enorme Y luego viene la otra luz Ya me asusté, huevo, no la quiero cagar Está muy lejos Pucha madre, yo también estoy dudando, ¿ah? ¿Qué dicen, gente? Creo que hay algo raro ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de las luces o de las posiciones? Parece que hay algo raro firme Sí, yo también lo veo raro Eran tres luces Pero visto desde acá se ve normal Mira el segundo cuadro Está normal Está normal, está normal, está normal Cuadros normales Hay algo raro, gente Hay algo raro acá No sé, siento una sensación extraña acá Creo que las luces están mal Sí, siempre habían barcos Siempre habían barcos Creo que las luces están mal Creo que el problema son las luces, gente Está bien, sube, está bien Está bien Voy a avanzar La luz Hay uno que dice que uno está mal La luz está mal Esa luz está muy alejada Mano, te quieren hacer dudar Y ya dudé Así que baja Las chapas Están bien las chapas Falta una luz No, 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 no Son tres Me acuerdo que eran tres Solamente que esta luz de acá Tiene que estar más céntrica Por acá Está muy alejada Ese es mi problema Juevón, no quiero perder Estamos piso 13 Estamos a nada No quiero perder De verdad ¿Qué hacemos, gente? Ya, la decisión Lo que decidan ustedes Mano, con fe Son 15 pisos Estamos en el 13 Con fe, gente No quiero repetir todo, ¿ah? Con fe lo que me digan Saca, saquen click y confirmen Dices, sube con fe, mano Sube con fe Voy a subir con fe Confía en mí Me conoces Hace 40 años Baja ¿Verdad? ¿Esta línea estaba, gente? Siempre estuvo esta línea ¿No? Esa línea blanca Ya me ha hecho sospechar Ya La línea blanca siempre estuvo Voy a subir Voy a subir Voy a subir, gente Voy a subir Voy a subir Maldito piso 13 Pobre de ti Que no seas Uy Me han hecho dar mucho Bebón Uff Ok Señora Le ha crecido un poto 147 141 142 Manijas iguales Foco 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 Ok Estaban distantes Las luces Cuadro igual Cuadro igual Cuadro igual Error Señor chambiando Error Noise 10pm Front Apartament Garbage Se perdió Cody 123 Cody Están riendo 9pm Ok 123 7 7 8 90 145 143 144 Parece todo normal Mano baja Para repetir todo La tía tiene pene Tengo mucho miedo Gente Tan normal Creo Creo que es tan normal Creo que es tan normal Creo que avanzamos Corroborado tan normal Fíjate las puertas atrás 141 142 143 144 145 46 47 Está todo normal Alfombra de welcome ¿Están normalas Alfombra de welcome? Muy bien Gente Lo veo todo normal El primer letrero Fíjate Esto 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 no cambia Esto no cambia Esto no cambia Eso no debería cambiar Tan normal Tan normal Lo voy a subir Porque mientras más tiempo Nos quedemos acá Más sospechamos La verdad Número 15 Número 15 Uff Debería ser el último Si subimos Debería ser el último Debería ser el último Ceñito ¿Está bien usted? Está bien ¿No? 157 151 156 Manijas Iguales Tres focos Cuadro igual Cuadro igual El señor Taque chambea Error Noise 10pm Front Apartment Garbas Cody 6 añitos De cuentito 10% 1 2 3 7 8 90 155 153 154 Welcome Creo que ya está Creo que ya está Gente Ah Exit Fire Exit Pushbar Tan normal Cartel de limpieza Tiene sangre ¿Cómo? No veo nada Ah Tan normal Gente Corroboren Está normal Para ustedes También está Igualito Nada raro ¿No gente? Nada raro ¿No? Las manijas Están igual Todas las manijas Vamos 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 ¿Qué? Puerta cerrada Puerta cerrada ¿Por qué La ve Está que me espera Mi novia Está que me espera Mi novia Gente Que bonito Vamos a Almorzar juntos En la azotea Una cita Termina con una cita WTF Bravo Llegaste Se me va La cámara ¿Qué es esto? Se me va La cámara Todavía Exploto La computadora Gente Se terminó el juego Ese es todo señores El juego ha sido Completado Increíble Ese final más cagado Increíble señores Increíble Muy bien, pues nada Eso ha sido todo por hoy gente La verdad ha sido un buen Buen juego, ocho solcitos No entiendo por qué había una cita arriba Muy raro la verdad Hemos visto creo que todas las anomalías Creo que hemos visto todas las anomalías La verdad no hay nada más que Podamos perder Un poco me, mano Más o menos la verdad Igual estaba chévere, mira hemos perdido por ejemplo Suficiente 15 pisos para subir Acaba con una cita Increíble juego Lo máximo Chau Chau, chau, chau